La verdad que nuestra ciudad es una ciudad extensa, con barrios que se ponen longitudinalmente alrededor del lago y sobre todo detrás del Cerro Oto. Entonces, lo que nos une a los barrirochenses, lo que nos encuentra, tanto los barrirochenses cuando vamos a trabajar como los turistas, son las vías primarias de circulación. Y las vías primarias de circulación son las principales arterias que tiene nuestra ciudad y esta, que es la Ruta 82 y Avenida Cerro Catedral, seguía siendo derripio hasta hoy y es fundamental para poder completar el anillo de asfaltado alrededor del Cerro Oto. De esta manera, todos los vecinos que viven en Pampa de Buenuleo, hoy pueden dirigirse a la zona de los kilómetros sin tener que bajar por Pasaje Gutiérrez y embotellarse en pleno centro. Y viceversa, todos los vecinos de los kilómetros pueden venir a Pampa de Buenuleo, pueden pasar de largo e ir por circunvalación hasta Dinahuapi, puede el aeropuerto que tenemos llevar turistas o pasajeros directamente a la zona de los kilómetros o a la zona del lago Gutiérrez, Villa Mascardi, sin tener que pasar por el atolladero de lo que hoy es el centro de la ciudad y lo que significa el puente del arroyo Nireco. Entonces, esto es una obra estratégica, hay calles que son de los barrios, esta es una calle, Avenida Cerro Catedral del barrio Villa Lago Gutiérrez, pero hay calles que son de todos los barrios llenses y esta era una. Por eso la estrategia de esta obra, de asfaltarla, de hacer estas terminaciones con veredas, porque esto es un espacio urbano municipal, y también para controlar la velocidad del tránsito, por eso los reductores, por eso las señalizaciones, y posteriormente vamos sobre la ruta 82, de la parte que nos queda, va para Villa de los Coigües y que finaliza en el kilómetro 8, vamos a hacer la señalización, reductores de velocidad también para atenuar, y una futura bicicenda a mano derecha, de doble mano, entre el acceso de la Villa de los Coigües y lo que es Avenida Bustillo. Estas son las obras que el gobierno provincial aporta para nuestra ciudad y que consideramos desde el punto de vista del uso de los habitantes, los residentes, pero por sobre todo también de los turistas. Así que bueno, muy conforme con el gobernador Beretigné y con el intendente Genuso, de poder haber concretado esta obra, y bueno, una de las más que vamos a llevar dentro de una agenda de obras viales que tenemos para la ciudad.